Aquí, que como veis, pues también están mostrando actividad Y la verdad es que lleva una semana casi Que aparecían, no tanto, aparecían aquí abajo Como esos que veis ahí, pero no conseguía que mostrasen actividad Sin embargo, esta noche han aparecido aquí también Aparte de esa cosa rara que sale ahí, que se mete y se sale y se mete Que es como si algo estuviera alumbrando dentro, ¿verdad? ¿No da esa sensación? En fin, no lo sé Y estos, pues qué Ya los habéis visto, como se dividía en varios y demás Así que vamos a dejar esa toma Grabando y a ver qué sucede ¿Veis qué cosa más extraña, no? Joder Ese de ahí abajo es brutal, ¿eh? Madre mía Ala, 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 crece ese otro Qué extraño es eso Gué Si, pues aquí está Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video